¿Y a quién no le gusta tener el abdomen bien definido? Pues a mí me encanta y estoy seguro que a ustedes también. Y lo más importante amigos es que para lograrlo lo que tenemos que hacer es tener una alimentación bien limpia, acompañada de alguna actividad cardiovascular. También es importante hacer algún ejercicio abdominal para lograr fortalecer esta área. Aprovechando que me encontré estas barras, yo quiero mostrarles todo lo que podemos hacer. Colgada de la barra trata de llevar tus rodillas al pecho. Vamos a hacer 4 series entre 10 y 12 repeticiones. Y colgada de la barra con un murciélago, vamos a hacer abdominales de abajo hacia arriba. Muy fácil. Ahora vamos a modificar un poco este ejercicio para lograr cortes laterales. De esta manera, rodilla de un lado al otro. Y tener un abdomen definido definitivamente hace que nuestra figura se vea más estilizada. Pero ¿saben qué es lo más importante? Es que es sinónimo de una buena salud. Ahora sí me voy a despedir como siempre recordándoles que DeliFit es la manera deliciosa de estar en forma. Gracias por ver el video.